Oye ahora, yo te voy a cantar a ti, estoy grabando, no lo digas, no lo digas. Mientras, hermanos, el costo del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. A mi malla, te hecha de mi ciencias, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita cumbicuela, maldita cucaracha, que infecta donde pita, que hieres y que matas, alemania. Maldita cumbicuela, te hecha de mi ciencias, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Las manos me están metiendo. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, sanguícuela, maldita cucaracha, que infecta donde pita, que hieres y que matas. Alimaña Consollosa Consollosa Es hecho de la vida Te odio y te desprecio No te era Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito